¿A qué edad te convendría casarte si fueras un marciano? ¿Y a qué edad te convendría casarte si fueras una marciana? Los marcianos son extraterrestres que viven en Marte. No tienen nada que ver con nosotros. Cualquier similitud que encuentres con la raza humana es mera coincidencia. Ahí en Marte no es como aquí en la Tierra. Un marciano que es un 9 normalmente sale con una marciana que también es un 9. Un marciano que es un 7 normalmente sale con una marciana que también es un 7. Al marciano que es un 7 le gustaría salir con una marciana que es un 9. Pero la marciana que es un 9 difícilmente aceptaría un marciano que es un 7. Ahí en Marte el mercado de las relaciones funciona así. Conseguir pareja depende principalmente de dos factores. De qué número eres objetivamente y de qué tan bueno eres para negociar. Entonces un 8 que es muy bueno negociando, o sea que se sabe vender a sí mismo, quizá se consigue un 8.5, un 8.7, un excelente negociador, quizá un 9. Y un 8 que es muy malo negociando, quizá termina con un 7. Entonces los dos factores es número uno, tu habilidad para negociar, saberte vender a ti mismo. Y número dos y más importante, tu número. Así funciona en Marte. No sé cómo sea aquí en la Tierra, pero así es en Marte. Ahora mira estas curvas. La curva rosa representa una marciana y la curva azul representa un marciano. La altura representa el número, el valor del marciano en el mercado de parejas y en el eje X tenemos la edad del marciano. Fíjate cómo las marcianas alcanzan su punto máximo, su máximo valor en el mercado de relaciones, mucho más jóvenes que los marcianos. Fíjate en este punto, a temprana edad. A este marciano le encantaría salir con su compañera de secundaria. Pero a esta marcianita, que ha ido agarrando más y más valor, su compañero le parece muy inmaduro. Ella quiere un marciano universitario, que tenga aproximadamente el mismo valor, el mismo número en el mercado de relaciones que ella. ¡Pobre marcianito! Y fíjate por acá. Este marciano que ya está bastante vivido, ya ven su cuarto trabajo, y como el 40% de su vida, quiere y logra salir con marcianas más jóvenes. Ahí en Marte esto es muy polémico, no se puede hablar de esto. Pero nosotros que no tenemos nada que ver con ellos, y que estamos aquí en la Tierra, a miles de miles de kilómetros de distancia, podemos discutirlo fríamente. Sabes, ahí en Marte, uno de los factores principales en el valor de un marciano macho es su habilidad de proveer. No solo de proveer, sino de cuidar a los suyos. No es lo único que determina el número, el valor de un marciano en el mercado de relaciones, pero sí es un factor importante. Las marcianas normalmente prefieren marcianos, que tienen una alta capacidad de proveer, que son responsables, que pueden hacerse cargo de su gente. Y es que, déjame explicarte, tiene sentido. Porque allá en Marte, cuando un marciano y una marciana se juntan, y deciden hacer una familia, allá en Marte, la marciana pasa un periodo muy, 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 muy largo en gestación. Y luego los méndigos marcianitos, tienen que cuidarlos como 20 años antes de que sean independientes. Y eso sí les va bien. He escuchado de algunos marcianos que a los 35 siguen siendo dependientes. Toma muchísimo trabajo. Y las marcianas de Marte son muy maternales. Entonces hacen una cosa muy extraña, en la que se dividen un poco los roles. La marciana hace un trabajo espectacular, creciendo al pequeño marcianito, que recién vino a Marte. Pero eso les demanda tiempo completo. Y necesitan a alguien que sea útil y que pueda proveer y cuidar de la familia marciana durante todo ese tiempo. Ahí en Marte es muy raro. Ahora, por otro lado, las marcianas alcanzan su número máximo, su valor más alto en el mercado de relaciones más temprano, porque los marcianos las prefieren cuando son jóvenes y bellas. Y es un poco injusto, pero hay una razón detrás. Belleza y juventud, entre otras cosas, son signos de fertilidad. Y los marcianos, a diferencia de aquí en la Tierra, que somos seres racionales, con libre albedrío, y dueños de nuestras propias decisiones, y maestros de nuestro destino, ahí en Marte es diferente. En Marte los marcianos son en gran medida gobernados por su genética, por su biología. Y los genes marcianos son egoístas. Quieren dos cosas, reproducción y supervivencia. Entonces, las marcianas buscan marcianos capaces de proveer y de proteger, y los marcianos buscan marcianas fértiles. Esta combinación ha sido evolutivamente exitosa en Marte. Claro que allí ese tema es muy sensible, y no se puede hablar abiertamente, no es políticamente correcto. Pero acá, que estamos a miles de kilómetros de distancia, y que somos una especie diferente, que no tenemos nada que ver con ellos, podemos hablarlo fríamente. Y entonces, contestando la pregunta original de este video, ¿a qué edad le conviene comprometerse un marciano, y a qué edad le conviene comprometerse una marciana? Suponiendo que quieren que su pareja tenga el número más alto, al marciano y a la marciana les conviene comprometerse cuando ellos mismos tienen el número más alto. Y esto es aquí, un poco más temprano para las marcianas, y aquí, un poquito más tarde para los marcianos. Cierro recordándoles que este tema es sensible ahí en Marte, y que no debe hablarse, es muy polémico. No le mandes este video a ningún marciano, pero aquí entre nosotros podemos discutirlo.